Buenas noches, buenas noches famosas, un gusto, la verdad estar aquí con ustedes y nosotros somos Rack de Branson de la provincia de Buenos Aires y vamos a hacer algunos temas para ustedes, un like y un gusto. El tema que pasó era intro Rack y ahora vamos a hacer uno que se llama Volviendo a Casa. Volviendo a Casa 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 Aplausos Muchas gracias